13 de mayo ay tu boca de manzana y tu labios de cuchillo y las nueve nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraban diferencias del linaje y apellido bendita sea la madre que te ha parido que solita se quedó para darme a mi vacío floreció en su jardín para que yo tuviera el mío quieres que vaya descalzo yo mío todo lo que me vino quieres que mi obra las vena para ver si doy contigo a ver lo que se canto es lo que va de tu capricho en mi corazón cometa y en tu mano está lo brillo que en mi sin razón campana y tu voluntad sonido ay 13 a 13 de mayo cuando me encontré contigo por tu querer vida mía muy borracho de cariño yo te quiero con el alma y de noche junto al trigo a la noche ser te quiero cuando se callan los niños madrugada, tarde y noche por los siglos de los siglos que me encontré por la sangre me corrió un toro de escalofrío que dejó mi alma clavada en la plaza del suspiro quieres que vaya descalzo yo me iré por los caminos quieres que me abra las vena para ver si doy contigo haré lo que se te antoje lo que mande tu capricho que en mi corazón cometa y en tu mano está lo brillo que en mi sin razón campana y tu voluntad sonido ay 13 a 13 de mayo cuando me encontré contigo